Música Normalmente en la construcción de un muro son utilizados ladrillos tradicionales o bloques apilados que al ser unidos forman la estructura que al llevar huecos entre sí, permiten el ingreso de barras de acero y el relleno de mortero que finalmente es el que los pega Pues bien, este sistema es el que cambió con los nuevos ladrillos creados en un laboratorio de AFIT y la participación de la ladrillera San Cristóbal, porque están hechos con arcilla cocida y dadas sus características geométricas posibilitan que cada uno se entrelace sin necesidad de usar cemento La iniciativa que se conoce como mampostería machiembrada sin mortero de pega logra que el muro construido tenga resistencia a cargas frontales y laterales en construcciones de uno o dos pisos o como muros divisorios al interior de edificios Había que pensar en una forma de sin tener que usar el pegante como unir las piezas de manera que ellas quedaran atadas trabadas Explican los expertos que estos ladrillos funcionan por medio de un ensamble mecánico que implica que cada pieza se entrelace de forma muy similar a un lego donde todas las piezas al estar conectadas se bloquean en tres direcciones del espacio soportando diferentes fuerzas Conseguimos lo que queríamos sin necesidad del mortero de pega Conseguimos unas prestaciones unas capacidades superiores a las que tiene un muro de mampostería convencional El proyecto inició hace cerca de cuatro años cuando los investigadores aseguran que simplemente le cambiaron la geometría al ladrillo Para ello hicieron pruebas en un computador que les funcionó bien pero después había que hacer los ensayos a escala real Es entonces cuando construyeron muros de aproximadamente 3,40 de altura por 3 metros de longitud y 15 centímetros de espesor pero en el laboratorio de ingeniería sísmica de AFIP con el apoyo de la ladrillera San Cristóbal Es parte de las bondades del sistema Necesita muy poca instrucción para poder encajar porque casi que es la prueba de error porque las piezas van encajando de tan fuerte que van dando las líneas Hasta ahora España e Italia particularmente son países con antecedentes en mampostería machiembrada que tienen mucha tradición de ladrillo y arcilla cocida pero su prioridad ha sido facilitar los procesos constructivos mientras la creación antioqueña está potenciada por tener capacidad de antisismos a la vez que rapidez en el armado Todos los que lleven innovación todo lo que lleve cosas que no se hacen normalmente son procesos siempre se hacen largos porque son insista insista hasta que lleguemos a los puntos más desarrollados Este machiembrado podría utilizarse en obras de edificaciones de baja altura o para el repotenciamiento en cualquier zona de amenaza sísmica eso sí siempre y cuando se siga la norma constructiva nacional para mampostería confinada de igual forma puede hacer parte de muros divisorios no estructurales y según sus creadores también ha probado sus cualidades ecológicas y de menor costo Eso tiene dos tiene dos resultados importantes uno que es el que más nos interesa a nosotros que es que tiene una capacidad para responder ante sismo superior a la mampostería convencional pero adicionalmente la construcción es más limpia porque no existe el mortero de pega es más rápida porque es como encajar piezas de lego entonces es muy rápida eso seguramente abaratará los costos de mano de obra de esta mampostería es muy limpia no hay tanto desperdicio pero fundamentalmente que es lo que nos interesa a nosotros es que tiene una capacidad sismo resistente superior a la mampostería convencional por ahora dada las circunstancias sanitarias actuales las pruebas de laboratorio se han visto afectadas con retrasos sin embargo los investigadores esperan que en el transcurso de las próximas semanas con los ensayos previstos puedan avanzar en el proyecto y ratificar que estos ladrillos funcionan bien yo me lo sueño viendo muchas edificaciones particularmente en Medellín que es mi ciudad pero en otras partes de Colombia y en otras partes de Latinoamérica y probablemente en otras partes del mundo muchas edificaciones de mampostería yo no estoy diciendo que cambiemos todas las edificaciones por mampostería machembrada las edificaciones en donde este tipo de construcción sea óptimo viable utilizable yo me sueño ver este tipo de ladrillos en muchas edificaciones de igual forma en la ladrillera mientras esperan los resultados del machembrado van reacomodándose a un presente donde la pandemia los obligó al igual que a todos los sectores productivos que reactivaron su actividad económica a seguir innovando para no quedarse atrás en un periodo donde la tecnología y nuevos emprendimientos son prioridad tal como es el objetivo en el Valle del Zóduar en Medellín en el Valle del Zóduar